El día de hoy Evo Morales ha llegado a la reunión departamental del Beni donde se va a estar uniendo con los diferentes sectores diferentes sectores de las organizaciones sociales para buscar de ver los lineamientos estratégicos con mira a estas contiendas subnacionales vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes el día de hoy Evo Morales ha llegado a todos los sectores sociales de las provincias, de los municipios, delegados de los movimientos sociales como también de los delegados del comité político del departamento escuchando la intervención del compañero Isidro quiero aclarar lo siguiente compañeros les pido por favor, acá son Bobuceras que estamos en la reunión es el empleado departamental del movimiento político más grande de la historia acá no se puede olvidarse yo siempre digo, si alguien está hablando mal de esa banda me aprendemos no se trata de acallar y que si trata de levantar, acallar solamente está queriendo perjudicar la reunión ayer acordamos con el hermano gobernador no participa ningún funcionario desde el compañero Isidro es una reunión nacional por favor compañera 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 quiero decirles una reunión nacional en el máximo espectro de los movimientos sociales estaba la pública estaba la central obrera boliviana estaba Bartolina estaba Intercultural estaba Bartolero todos 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 saben ya han dicho algunos alcaldes o alcaldesas llevan sus funcionarios en el reunión para ser ratificados por eso por eso no participan funcionarios en las alcaldías y gobernaciones en reuniones de preparar elecciones o elecciones de candidato a candidatos quiero que sepan en toda Bolivia no solamente en el departamento de Compañeros compañeros hemos vivido momentos muy difíciles del año pasado y hasta este año que cuando escucho intervención compañero Isidro se ha ido evodomanda solo quiero decirles antes del golpe de estado yo estuve en reunión con el mando militar y el mando militar me pidió balas para ser detrás la constitución balas porque al pueblo jamás porque siempre luchamos he luchado por la vida hemos trabajado para reducir la pobreza y hemos reducido la pobreza la desigualdad lucha y gestión por la vida que algún comandante le pida si queremos parar el mandamiento balas imposible cuando la policía se ha moquido las fuerzas armadas piden la luz empiezan a llamar casas de los dirigentes de autoridades de ministras de ministros de asafraístas solo pongo un ejemplo con el visto la presidenta de cámaras de diputados en la mañana de la reunión planificando como vamos a resistir hablando de las 10 domingo 10 y más tarde visto el bellama llorando ha quemado mi casa y ahora quieren quemar a mi hermano voy a renunciar a la presidencia de cámaras de diputados para salvar a su hermano puedo comentar bastante estaba un dirigente sindical hermano Teodoro mamá de la confederación sindical única del camarador campesino de Bolivia todo el día conmigo como seguridad momento veo al Teodoro llorando hablando Teodoro ¿por qué están llorando? en este momento están quemando mi casa mi esposa y mi hija detenidas lo van a quemar si no habla con Tarevo Morales lo digo hermano Teodoro es que vive en la confederación sindical única del camarador campesino de Bolivia conoce al compañero no se me contigo si que digo para salvar a la esposa y a la hija abre con Tarevo Morales agarra pero vamos ustedes conociendo hablando todo por salvar la vida ya va el comandante general de la Policía Nacional excomandante abre el comandante que está haciendo porque no la seguridad va haciendo la policía haciendo levantar bloqueando el camino porque la gente se levantó bloqueando el camino para que no lleguen a hacer golpe de estado en la Sierra de la Paz es todo de salvar bienes de salvar la vida que no es pasarse así fue eso que es golpe que digan que se escapó que nos abandonó llegó un momento pero digo como pago la quema de casas de familiares al entrar escarventar pienso la única forma es como renunciar para que se pare la quema de casas de viviendas ya pensé había un día tercer día domingo 10 de noviembre que más del peor no había había 8 de sobrevolando de aragón milita no solamente el cívico ni el policial sino que milita ¿qué hacemos ahora? y ustedes saben muy bien al día siguiente del día lunes 11 compañeros de la central obrera boliviana otros sectores sociales se han convocado para retomar el palacio o la casa grande del pueblo yo pienso mis compañeros si no fuera ni policías amortinados ni fuerzas armadas amortinadas no vienen retomando compañeros los civiles de la noche no es nada pero con policía amortinada fuerzas armadas una masacre masacre total en Evo Presidente ¿qué se hace entonces? y ahí hasta ahora no había tanta atención evidentemente no me ha conocido un compañero una compañera dice en este momento para salvar el proceso de cambio hay que salvar la vida de Evo yo no estaba convencido para mi patria muerta el día viernes de la noche el día viernes el día viernes la policía policialmente sabatina yo no quería saber la casa grande del pueblo y algunos ministros casi gollando me sacaron y ahora no la son si no sabía y si no renunciaba todos coinciden hubiera sido como él Chile con Salvador eso era pero también y muy bien compañeros han sido con mucha madurez con mucha evaluación con mucho cálculo o su experiencia dice algunos tienen que renunciar para salvar la vida salvar la familia y no es su casa ahora estoy convencido que ese compañero compañero que me dice en este momento sin policía sin fuerzas armadas hay que salvar la vida de Evo para salvar el proceso de cambio y eso fue cumplido compañeros de Evo de Evo de Evo organizados un momento un momento dije aquí está el compañero subió en el renuncio me meto a la sema para gobernar otra vez pienso el domingo la tarde la noche pienso al día siguiente masacre masacre hubiera sido como en tiempos de Evo 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 todo para salvar el proceso pero también salvar vidas porque hasta ese momento hermanos y hermanos solo teníamos dos fallecidos en Monteo no avala entre civiles se agarraron en los muertos en todo cuando siempre ha habido problemas nosotros dijimos no pueden salir la poesía con armas ¿se acuerdan ustedes? el punto de problema que también es con UPEA un estudiante muerto porque el comandante cuando tiene que ir a mandar bloqueo a veces obligado a mandar bloqueo a veces injustamente también bloqueo hacen bloqueo de caminos y sale bien revisado sin armas y aún un estudiante va a matar con carica con una cachina yo no creía me dijeron y en serio se mataron con una cachina yo no me creía y en serio se han matado pero las cámaras no saben y no lo identificaron desde las cámaras se ha identificado un subteniente disparando con canitas y ese subteniente estaba en la cárcel y ahora si nos preguntamos de tantos muertos ¿cuánto está en la cárcel? nada y eso esta vez de la justicia por supuesto no es una visión política compañeras compañeros nuestra lucha siempre ha sido por la vida por la igualdad nuestro proceso ha sido por los humildes se van a ser manos a veces decir que es otro tema se había dado a comentarles solo desde el sur llego a México agradezco ¿saben cómo se han salvado la vida? gracias al presidente Alberto Fernández Maduro presidente de México todos los días peleando el último dato a ver el domingo de la noche por fin de tantos intentos de echar avión de México a Chiboré miren como 6.000 7.000 compañeros concentrados un día más de 10.000 compañeros concentrados